¿Qué es la población española? La población española tiene que hacerse una reflexión de sentido. Yo no puedo aceptar, pero puedo entender que haya gente que no le guste la presencia de inmigrantes. Muy bien, pues entonces la población española, si no quiere la presencia de inmigrantes, tendrá que plantearse que tendrá que hacer un crecimiento de la pirámide. Lo que no se puede tener todo es, oye, acostumbrarme a tener no hijos, o tengo un hijo, o dos y muchos, ya muchos, es decir, no ayudar al crecimiento demográfico y vegetativo del país, pero tampoco quiero los hijos de los inmigrantes. No, mire usted, la población tiene que crecer. Es decir, hay una llamada de atención fuerte en todos los estudios sociodemográficos de la necesidad. Es cierto que hablar de esto en un contexto de crisis es complicado, pero vamos a hablar más allá de la crisis. Y la pirámide tiene que crecer, porque España necesita manos activas. Esto, decirlo hoy en día, es difícil con el paro que hay. Pero tenemos que ver a 10, 15, 20 años. Es decir, cuando la gente estudiosa en el tema, estudia. La pirámide está hablando de las proyecciones que tenemos que hacer en 2030, 2040 o 2050. Y los inmigrantes fueron necesarios en el crecimiento grande de este país. Y yo siempre digo lo mismo, los inmigrantes serán necesarios para salir de la crisis. Entonces, en un momento dado fueron muy necesarios, y en un futuro tendrán que ser necesarios. Y necesitamos población. Con lo cual, esa reflexión se la tiene que hacer la población. Si no quieres inmigración, habrá que hacer una reflexión muy... Pero es necesario ese crecimiento.